Estamos en comunicación con el señor Jorge Loza, que es propietario junto a su familia de Nisa Autos y ZL Auto. Jorge, te saluda Karen Espínola y Félix Benite para Formosa Empresarial. Buen día, ¿cómo estás Félix? Un gusto hablar contigo. Felicitaciones por estos nuevos programas que estás llevando adelante con mucho éxito. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. ¿Cómo estás Jorge? Te saluda Karen. Muy bien, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo también. Excelente Jorge. Jorge, contanos un poco cómo le fue con los patentamientos en el 2020. El 2020 tuvimos uno de los peores años por punto de la pandemia, pero por suerte pudimos trabajar, excepto un par de meses nomás, los primeros de la pandemia, durante todo el año después se trabajó. Así que bueno, es un año para el olvido. el patinamiento cayó a nivel nacional un 25% con respecto al año 19 y en Formosa un poco más, cayó más del 30%. Así que el desafío es este año revertir esos números y comenzar a crecer y que toda la provincia comience a reactivarse y la gente pueda tomar la decisión de comprarse un primer auto o renovar el auto que ella tenía, ¿no? Para que tengas una idea, el promedio de patentamientos anuales de Formosa, de la provincia, eran unos 8.000 vehículos y el año pasado lamentablemente no se llevó a 3.000. Vivimos en 2.700. Así que fueron ya el 19 fue un mal año, se cayó mucho y el año pasado también. Pero se piensa que este año se comenzará a vender un poco más. De los 320.000 que se patentaron en todo el país, se espera patentar este año 400.000. De manera que en Formosa calculamos que tenemos que superar los 3.000 vehículos, tenemos que llegar a 4.000 aproximadamente. Siempre Formosa es un 1% de los valores nacionales, digamos, ¿no? En casi todos los indicadores. Entonces si en el país se patentan 400.000, la expectativa es que en Formosa se patenten 4.000 vehículos para este año. Sí. Jorge, ¿y cómo están iniciar, iniciaron este nuevo año ustedes en el, en el propietario? O sea, en lo que es la parte de lo, de los vehículos, aparte de los patentamientos que nos contaste, ¿cómo están iniciando ustedes este año? Bueno, ese es una buena, un buen indicador de que este año va a estar mejor porque enero fue un buen mes, al menos para Fiat, en donde tuvimos la suerte de estar, de tener la mayor penetración de mercado con la marca Fiat en Formosa, ¿no? De todo el país. O sea, en la provincia donde más Fiat se vendieron, en el mes de enero fue Formosa, llegando al 26% del mercado. Es decir, de 100 autos que se patentaron, 26 fueron Fiat, ¿no? Cuando vos mirás ese número en otras provincias es menor. Creo que el segundo fue la Rioja, creo, o Jujuy, que nos llegaron al 20%. Así que esto fue un buen, un buen indicador para nosotros, de manera que tenemos toda la fuerza para que este año se reviertan los números del año pasado. Esto se logró gracias al éxito que está teniendo el Fiat Cronos, que es un modelo de fabricación nacional, que ya va por su quinto año de ser el auto más vendido del país, ¿no? Y también de Formosa. Es un auto que se fabrica en la provincia de Córdoba y es por eso que también se tiene siempre el producto, ¿no? Porque los otros modelos que son importados están con mucho problema de disponibilidad porque no se aprueban las importaciones, ¿no? La falta de divisas. Entonces, el tener un Sedan, un vehículo chico, no muy chico, pero bueno, de fabricación nacional facilita las ventas, porque los otros modelos que se fabrican en Argentina en general son las camionetas, ¿no? Que el año pasado estuvieron primero en venta, pero este año esperamos con el Cronos estar primero durante todo el año, ¿no? Sí. Sí. Así es. Qué bueno, qué buen inicio entonces tuvieron Jorge eso, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Jorge, con esta, esto es más, a ver, una pregunta de amigo a amigo. El Corsita Hailu fue gestión de Jorge Loza, por ejemplo. El Corsita ese que ustedes me ayudaron a comprar, Jorge, todavía le bautizamos al Corsita Hailu porque no sabía por dónde anda ese, por el oeste, ¿viste? Se mete por ahí, anda detrás de la Toro, de la Hailu y todo eso. Jorge, con esta situación, con esta situación económica que la verdad que es bastante, hay mucha incertidumbre, hay mucha inflación, la plata no alcanza. Si yo tuviera que invertir hoy en un vehículo como una herramienta de trabajo, ¿qué nos aconsejás vos? ¿Por qué medios nos conviene hoy adquirir un vehículo con ustedes? Entiendo, sí. Mira, hay dos canales de venta principales, diría que hay un tercero, pero que se usa muy poco. Los dos canales son el plan de ahorro y la venta convencional, por ser recontado, con un porcentaje financiado, ¿no? Entonces, entre esos dos canales uno tiene que elegir. Y en el caso del plan de ahorro, que está siendo también muy exitoso hace unos meses, se retomó porque había caído, había disminuido mucho las suscripciones del plan de ahorro durante el año pasado, pero sobre el final del año pasado y ahora en enero, comienzo este año, se ha retomado con muy buen ritmo la suscripción del plan de ahorro. Decía que este método de adquirir un auto es para el que necesita ahorrar dinero para poder acceder al vehículo, ¿no? Entonces, si uno no tiene, por ejemplo, un usado para vender y conseguir un dinero o no tiene ahorro realizado, ahí el canal indicado es el plan de ahorro. La única manera de llegar a un cero kilómetro. Ahora, si uno tiene un ahorro un 30% del valor o tiene un usado para vender y con ese dinero tener 30% o más del cero kilómetro, ahí sí no conviene el plan de ahorro, conviene la venta convencional. Haciendo la entrega necesaria que normalmente es un 30% y financiando el 70% o menos, ¿no? 50, 40, lo que le falte. Y ahora, en esas financiaciones, sí, ahí estaba la posibilidad de una fijación a cuota fija o una financiación a cuota variable, lo que se llaman los UBA, ¿no? Financiación de UBA. En este momento, con la incertidumbre, como bien decir, conviene financiarse con cuota fija, ¿no? En pesos y cuota fija es la mejor opción. Las tasas, por suerte, están bajas, están por debajo de la financiación esperada. De manera que ahí se tiene un beneficio adicional, que es el hecho de que la inflación es mayor al interés que uno paga al banco, entonces también tiene un beneficio. Esas serían las dos opciones. Si no se tienen ahorros, hay que entrar por el plan de ahorro, como su nombre lo indica. Pero si se tiene ahorro o un usado para vender, hay que entrar por una venta convencional, entregando el 30% o más, y financiando a cuota fija. Esas serían mis propuestas. El tercer canal que te decía es el canal de las ventas corporativas o ventas directas con la fábrica, que ese es un canal que se está usando muy poco, pero que habría que potenciarlo, que es presentar a las empresas o a las personas responsables e inscritas, se presentan los datos, sus carpetas a la fábrica, y la fábrica directamente le factura al cliente, ¿no? Es una venta corporativa o venta directa. Así que eso es interesante comentarlo porque por ahí hay empresarios que necesitan renovar su flota de vehículos, entonces hay una buena alternativa, ¿no? Una venta corporativa y que también se le suma la posibilidad de, si le falta parte del dinero que vale un auto, obtener un crédito por el canal de Leasing. Sí. El canal de Leasing es una financiación especial, en realidad es un alquiler con opción a compra, que para los empresarios lo que tienen son responsables e inscritos. No solamente empresario, puede ser un profesional, puede ser cualquiera que supera la facturación máxima del monoteutista y pasa a responsables e inscritos. Entonces, le conviene tomar entonces el Leasing porque el Leasing se considera como es un alquiler, un gasto, y todas las cuotas mensuales se pueden deducir de ganancias ingresándola a su contabilidad como un gasto. Entonces, se ahorran el 35% de los pesos de las ganancias a fin de año. También, la financiación por Leasing es muy interesante y muy útil y muy económica, se hace ahorrar dinero, pero tampoco está muy desarrollada. Así que también es un desafío para nosotros promocionar y estimular y hacer que los empresarios de Formosa y los profesionales y los responsables e inscritos en general, aprovechen este mecanismo que les hace ahorrar dinero. Jorge, ¿qué modelos tienen en la actualidad? Bueno, en la actualidad el que más se vende y el más disponible es el Cronos. Hay tres versiones, es el Crono Drive, que tiene un motor de 99 caballos. Luego están los Cronos Precision, con un motor de 130 caballos de fuerza, con dos versiones, la caja manual de quinta y la caja automática de sexta. Esas serían las tres versiones, con dos motorizaciones y dos tipos de caja. Después, por supuesto, están todos los otros modelos de Ciat, pero son importados de Brasil y, bueno, estamos con ese problema de la importación. Así que es difícil hacer operaciones con tiempos seguros de entrega, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, las versiones más chicas, como el Mobi, el Nuevo Uno y el Argo, ya directamente la terminal no los vende por venta convencional, los vende solamente por plan de ahorro. ¿Por qué? Porque como la importación está limitada, tienen que darle prioridad a la entrega a los clientes del plan de ahorro. Entonces, yo no puedo vender esos vehículos, sino solamente se usan para cumplir con los ahorros de la gente que está en los planes, ¿no? Y esperemos que se solucione el problema de las importaciones para también ofrecerlo por el canal convencional a estas unidades. Sí estamos recibiendo para venta convencional algunas Toro, que son las camionetas de Fiat, muchísimos éxitos, y también la nueva Estrada, que también ha sido muy exitosa, o es muy exitosa, pero bueno, también tal vez tenemos pocas unidades. Ahí nosotros lo que hacemos es pedirle a la gente que nos haga una seña para darle prioridad en las entregas, ¿no? Entonces vamos a tomar una seña simbólica, digamos, ¿no? No hace falta tener demasiado dinero. Pero vamos poniendo entonces en un listado cuáles son las señas con mayor antigüedad, cosa que cuando vienen los vehículos, aproximamos los vehículos, se los vamos vendiendo a cada cliente que en su momento hizo la seña, ¿no? Jorge, ¿cómo vos sabés que nosotros tenemos nuestro corazoncito en el interior? ¿Cómo hace la gente? Porque justamente nos están viendo y escuchando a través de TDL Las Lomitas, también a través de la Radio Papá, en todo el interior y el mundo también. ¿Cómo hace la gente, sobre todo el interior? Porque acá nosotros, mal que mal, en Capital sabemos dónde estamos, a qué hora podemos ir, pero la gente del interior, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? ¿Cómo hace? Ustedes están yendo para allá. ¿Cómo es hoy esa mecánica, sobre todo con la gente del interior de la provincia, Jorge? Jorge, claro, son los más, los que han sufrido más este problema, sobre todo este año, a partir del 5 de enero que se cerró la ciudad, ahí teníamos muchos clientes, tanto por operaciones de compra, como operaciones de postventa, es decir, llevar los vehículos para hacer los servicios, para hacer reparaciones, ¿no? Ahí, al estar bloqueada en la ciudad, tuvimos un par de semanas trabajando con muchos problemas, los vehículos cero kilómetros, se los llevábamos hasta el Lancoma, ahí hacíamos un transbordo, los clientes iban a buscar los vehículos para llevártelos, y de manera de no tener contacto, para evitar cualquier tipo de contagio, estuvimos trabajando de esa manera. Por suerte ahora, nos pueden venir a buscar del interior, nosotros a veces no se los podemos llevar, porque necesitamos hacer un PCR todas las semanas, andando a nuestra chofer, así que, coordinar un pique de negativo, ¿no? Entonces, coordinar vamos a que vienen a buscar los clientes de los pueblos que pueden salir sin tener que hacerse los PCR. Y después, pero bueno, de alguna manera seguimos, lo mismo que con Florinda, ¿no? Florinda se los llevamos hasta La Barrera, ahí donde está la cárcel, y bueno, se los dejamos al auto y sube el cliente y se los lleva hacia el interior de la ciudad de Florinda, ¿no? Es un problema, un trastorno, pero bueno, le buscamos la solución y bueno, lo llevamos adelante. Tenemos muchos clientes que contactan por todos los medios, por teléfono, por WhatsApp, por las redes sociales, hacemos las ventas, digamos, online, y luego con estos mecanismos que te estuve describiendo, hacemos las entregas de los vehículos. Y por el lado de la poventa, también, algunos, quienes tienen mucha urgencia para reparar su unidad, nos la mandan por grúas, entonces, si llega la unidad, se le da absoluta prioridad para la reparación y la atención de por venta, y se la vuelve a enviar en esa misma grúa que la trajo. Y otros nos traen el vehículo, y si pueden andar, y bueno, estos de las grúas también, incluso andando el vehículo lo mandan en grúa, porque es la única manera de ganar. Y otros hacemos nuestros volvos en las fronteras internas que estamos teniendo. Bueno, Jorge, agradecemos tu tiempo, agradecemos también el apoyo que hace muchísimo, desde que comenzamos prácticamente nosotros con Formosa Empresarial, que venimos trabajando, y ellos también invierten con nosotros. Mandarle un saludito a toda la familia de ZL y Niza. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, el compromiso... Le quiero preguntar algo. Sí, sí, el compromiso nuestro de poder estar ahí. Cuando vos creas necesario, nos pega un chifrío. Ahora estamos todos los días, Jorge, todos los días en vivo, así que bueno, estamos a tu entera. Y Karen se quedó con una preguntita también, Jorge. Jorge, si yo quiero comprarme un vehículo, primera vez voy a tener un vehículo, ¿qué me recomendarías? ¿Qué vehículo te recomendarías? Mira, lo más importante es saber el uso que te va a dar el vehículo. En ese caso uno analiza, bueno, cuántas personas son en la familia, las plazas, lo más importante. Luego, si le va a dar más uso urbano o va a viajar más seguido, la distancia del viaje, si te va corriendo es una cosa, si te viaja bueno, te hay otra. Entonces uno de ellos va a tener y después se va a transportar cargas, aunque sean cargas chicas, digamos, pero si necesita una caja o no. Haciendo ese análisis uno va descartando vehículos y se va fijando en cuál es el que le necesita. Entonces tenía la selección racional del vehículo, pero que es la que en general la menor de las veces se hace, porque los vehículos uno los compra un poco irracionalmente por un impulso, por el gusto y por las ganas de darse un gran lujo. Pero bueno, si uno tiene la cabeza fría, tiene que hacer ese análisis. Es decir, si es un primer auto y es una persona sola o una pareja y va a estar en la ciudad, lo más indicado es el auto más chico que puede haber. Un móvil, un C3 en caso de Citroën. Si ya tiene una familia, normalmente se busca un sedán que tenga baúl para tener muchas cosas, si son cuatro con dos hijos y con un motor chico si se va a viajar poco. Si se va a viajar mucho, por alguna cuestión laboral o familiar, un sedán con un motor más potente es lo más indicado para tener mejor reacción en la ruta para el sobrepaso de camiones y demás. Y bueno, finalmente si se tienen perros, chicos con bicicleta y demás, siempre se opta por una estrada, una camioneta, una coro, o si se va a trabajar en el campo o en construcción o lo que fuera, obviamente las camionetas son las más indicadas, porque tienen una caja abierta. Así que bueno, pero en realidad hay que comparselo al auto que a uno le guste, que le va a dar muchas satisfacciones. ¿La FIA 1 existe todavía? ¿Cómo, perdón? ¿La FIA 1? No, es decir, bueno, existe, es el nuevo 1, es el cuadradito, es el parecido al 1 FIDE famoso, pero un poquito más tecnológico, más grande. Ese se consigue por plan de ahorro solamente en este tiempo de restricción a importación. Esperemos que para el año que viene esas restricciones se liberen y las podamos comprar más fácilmente. Qué bueno, porque yo ese quiero chiquitito, porque yo soy chiquitita, bueno, ese es especial para mí. Bueno, tiene mucha facilidad, tiene, vos te vas y te asesoran. Sí, sí, sí. Vos le preguntás qué clase querés y más o menos adecuado a lo que vos estás haciendo tus actividades y bueno, te ofrecen las mejores opciones. Así que muchísimas gracias Jorge. No, gracias a vos Karen. Y Feli quería aprovechar para saludarte y desearte que sigan tus éxitos. Es un placer poder, cuando uno hace zapping entre la grilla de canales del cable, encontrarte en el canal 7 y sobre todo hablando de programas y de cuestiones locales. Así que te felicito nuevamente y espero que aumente tu horario de programas y que sigas con toda tu vida de programas que son muy interesantes. Así es. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Quiere cambiar su vehículo, así que te vamos a ir a visitar posiblemente pronto, Jorge. Bueno, te esperamos en cualquier momento. Vale, Jorge. Gracias. 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 Gracias.